Bueno, qué tal, buenas tardes, se escucha bien, si me alcanzan a oír, estamos compitiendo aquí, muy bien. Bueno, muchas gracias por estar aquí, me toca platicarles un poco lo que ha sido mi experiencia en este tema de los medios de pago, yo tengo alrededor de 17 años trabajando en esta industria y les voy a ir platicando cómo la fui descubriendo, cómo me di cuenta de los jugadores que existían, también les voy a platicar cómo la veo hoy, cuáles han sido los catalizadores y los retos que vemos en el futuro. Si hubiera cualquier pregunta, por favor, con toda confianza. Esta presentación está hecha con múltiples videos, videos que obtuve de las redes sociales, videos que obtuve de diferentes proveedores, que creo que explican muy bien lo que está sucediendo y lo que voy a tratar de hacer es ir elaborando sobre ellos. Cualquier duda, por favor, con toda confianza. No sé el audio por ahí. No sé. No sé si alguien está familiarizado con esta marca. Allá, por allá. Bueno, así empieza mi historia, trabajando yo en Serfín hace, en el año 2000 más o menos. Este video es de un video del año 80, que fue un éxito. Esta aguilita tuvo un éxito, ya desapareció. Este banco lo tomó Santander. Los que no la conozcan, pregúntenle a sus papás o alguien y fue algo muy representativo. Pero mi historia ahí es que, estando trabajando en el año 2000, decido en el año 2000 emprender mi propio negocio y un negocio que tenía que ver con el tema de medios digitales. En el año 2000, a diferencia de lo que es hoy, donde hay estos eventos maravillosos, donde se empuja muchísimo el emprendedurismo, cuando tú renunciabas a tu trabajo, lo que te decían tus amigos es que eras medio idiota. Porque cómo dejabas un trabajo por empezar una nueva idea, que no tenía mucho sentido. Y más cuando no podías ni describir la idea a lo que te ibas a dedicar. Entonces, es como yo empiezo en los medios digitales, en los medios de pago, perdón, desde el año 2000, estoy con mi propia empresa, tratando de innovar y de diferenciarme en este mercado. Y cuando entré a esta industria, déjenme platicarles cómo fui entendiendo los medios de pago. Y yo creo que esta historia se sigue presentando con ustedes. Cuando quieres hacer algo en medios de pago, piensen en esta industria dominada por bancos, con un esquema extremadamente tradicional, ¿no? Donde la innovación no necesariamente se ve bien, porque todos dicen que es un tema de seguridad, que es un tema muy complicado. Pues hace, si hoy que tenemos acceso a tanta información, es difícil. Quiero que se pongan por un momento, hace 17 años, lo que nos encontrábamos, ¿no? Y bueno, mi historia empieza, y es cuando me doy cuenta de la gran oportunidad, en Expo Café, un evento que se organiza tiene muchos años, y se me ocurre ir a Expo Café a intentar comprar en diferentes stands. Iba yo a los stands y preguntaba, oye, ¿te puedo pagar con tarjeta de crédito esta cafetera, o no te la puedo pagar, o te puedo pagar este café, o estas tazas? Recorrí alrededor de 26 stands, mexicanos todos, de gente empresaria, igual que ustedes. Y llegué a un stand que vendía estas cafeteras. Esta cafetera es una cafetera belga, es una copia de una cafetera del siglo XVIII, y entonces la persona, un belga, con un español bastante chorreado, le digo, ¿te puedo pagar con tarjeta? Y me dice, sí, sí puedes pagar con tarjeta. En ese momento, no lo podía creer, o sea, a ver, este hombre viene de Europa, acabo de preguntarle a más de la mitad de los expositores, si puedo comprar con tarjeta, me mandan a un cajero, y este hombre me dice que sí lo puede recibir. ¿Cómo es esto posible? Y ahí me explicó las figuras y me dijo, mira, es que existe una empresa en Europa, que se llama G1, que recibe pagos y es un gateway. Entonces, esa palabra es la primera vez que la oí. Y empecé a ver la gran oportunidad que había en esto de los medios de pago, y yo decía, si 25 personas no reciben y una sí de otro país, seguro que hay una oportunidad. Y así es como yo empiezo a darme cuenta que iba por buen camino en mi iniciativa. ¿Qué descubro en este tema? Cuando empiezo a ir con los banqueros, yo había trabajado en un banco y suponía que todo iba a ser mucho más fácil. Suponía que mis amigos que había construido durante cinco años o más, les iba a ser muy familiar lo que yo les preguntaba. Le digo, oye, yo quiero recibir pagos. Y les platicaba mi historia del de la cafetera y me decían, ah, lo que tú quieres es una afiliación. Y yo decía, bueno, ¿y qué es una afiliación? Ah, bueno, una afiliación es algo que te permite recibir pagos. Ah, sí, yo quiero una de esas. Oye, pero no creo que puedas conectar eso porque PROSA no está listo. Y yo decía, bueno, ¿y qué es PROSA? Ah, pues PROSA es un procesador. ¿Y con quién tengo que hablar? Uno, no se puede hablar. Solamente los bancos hablan con PROSA. Es un consorcio privado. Es muy difícil que te den acceso. Oye, pero si en otros países lo hacen, ¿por qué aquí no lo podemos hacer? O sea, ¿qué nos falta para hacer eso? Pues bueno, inténtalo. Y luego me dijeron, oye, ¿y ya viste las terminales que vas a usar? Tienes que platicar con Verifon. Pero, ¿por qué si este hombre agarró su teléfono, marcó a un teléfono, planchó mi tarjeta y me aprobó la autorización? Ah, no, es que todavía no está regulado el comercio electrónico y el fraude y todo esto. Y yo seguía preguntando, bueno, pero ¿por qué si se puede hacer en otros lugares? Acá no se puede hacer, ¿no? Y entonces, así fui conociendo a los jugadores de toda esta historia, todos los que hayan intentado aprender o intentado emprender en el tema de los fintech, de las fintech, se darán cuenta que difícil es ir encontrando esto. Y esto me pasó hace 15, 16 años. Fui conociendo a cada uno de estos jugadores, fui retándolos, me fui retando a mí mismo para poder hacer algo diferente. Y yo voy a ir platicando un poco más en qué va la historia. Les voy a pasar un videíto muy fácil, de que vean cómo funciona esta industria. Seguramente ya todos lo saben, es un video de pocos minutos, pero está muy bien explicado. Esperemos que el audio nos ayude aquí. Entonces, ¿quién es involucrado en una tarjeta de tarjeta de tarjeta de tarjeta de tarjeta? La fábrica de tarjeta, la cliente, la cliente, la cliente, la cliente, la cliente, la customer, la customer's bank, all who agree to comply with PCI, the Payment Card Industry Data Security Standard. Para aceptar los créditos, la cliente signos un acuerdo con su banco, es la acción de la acción de banco, para cumplir con los reglaciones de los bancos y las cartas de tarjeta. The merchant's acquiring bank agrees to comply with the regulations of the card brands, including the PCI data security standards. The customer has a credit card. By signing the cardholder agreement, the customer agrees to comply with the regulations of the bank and the card's brands, including PCI. This bank is called an issuing bank because it issued the credit card. The issuing bank agrees to comply with the regulations of the card's brands, including PCI data security standards. A customer pays the merchant with a credit card. The merchant submits the cardholder information to the acquiring bank. The acquiring bank pays the merchant and submits information to the payment card company. The payment card company submits the information to the issuing bank. The issuing bank bills the cardholder. The cardholder pays the bills to the issuing bank. Your role as an employee of the merchant is to ensure the cardholder's credit and debit card information is treated in a manner that meets company and PCI security standards. Bueno, este video, varias cosas. ¿Por qué está en inglés? Porque no lo encontré en español. ¿No? Quiero que tomen en un minuto en su mente la complejidad que tiene una transacción financiera este tipo. Están involucrados hasta ahora cuatro o cinco jugadores. Esto pasa en milisegundos. Esto pasa ya de manera mecánica. Y sigue funcionando esta industria. Y es cuando empiezas a entender por qué la regulación, y no es que esté a favor o en contra de ella, es que empiezas a entender la importancia de esta industria como motor del comercio. Y para poderle entender esta industria, lo que les voy a presentar es un videito que pone más o menos en contexto lo que esta industria es. Y solamente es un video de una marca, de un participante como es, en este caso, Mastercard. Gracias por ver el video. 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 van a ser las que van a ser las que van a lograr que estos videos, que estos sueños se han en la compañía, de empresas nuevas, de los pagos, de las que van a ser los pagos, de los pagos, de los pagos, de los pagos, de la industria de pagos, de la industria de pagos. Y particularmente, reitero la Sfintech es algo que definitivamente está en el centro de este ecosistema. Fíjense que interesante gráfica de Business Intelligence ¿Qué nos dice esa gráfica en unos momentos? El impacto que se va a tener en pagos O sea, los 140 ejecutivos de los bancos más importantes Dicen que el impacto más importante de las startups va a ser en pagos O sea, hace rato alguien me preguntaba Si veía a los bancos apoyando los esfuerzos de las fintechs Y mi respuesta es que sí Hay apertura No estoy diciendo que haya todavía ese romance Lo que está empezando a ver es escuchar Está empezando a ver ejecutivos que dicen Si necesitamos tomar en cuenta en estos ecosistemas No competimos Nuestro único competidor Como lo dicen muchas marcas y muchas gentes de la industria Es el efectivo No es el de junto Miren, México En el país Todavía el 80% de las transacciones son en efectivo Podemos sentir que alguien nos está quitando mercado Cuando tenemos 80% del mercado por conquistar Cuando todavía yo pago la colegiatura en la escuela de mis hijos con cheque O si no tengo que pedirle a mi esposa que vaya y deslice la tarjeta O sea, sigue siendo una industria con muchísimo potencial para la innovación No lo digo yo, yo lo creo Yo lo he leído y me he identificado con eso Lo que sí dice es En qué va a crecer A qué le están apostando los ejecutivos de los bancos Y ustedes tienen esa gran oportunidad Por ejemplo, este es un radar de las fintechs O sea, si este radar lo hubiéramos hecho hace 10 años Probablemente no habría ninguna de las empresas que está ahí Si lo hubiera hecho hace 5 años Habría 3 empresas Y si lo hacemos Esto fue hecho este año Vean la cantidad de empresas que hay ahí Estoy seguro Que muchas van a tener éxito Estoy seguro que otras se van a quedar en el intento Pero el error sería no intentarlo Yo creo que deben intentarlo Y siempre habrá Todos los días va a haber una nueva Una que desaparece Pero alguna de esas Va a ser la que va a revolucionar Totalmente la fórmula de pago Un video interesante Del Deutsche Bank Donde lo que habla básicamente Es de esta comunión que debe de haber Entre los rieles establecidos Y el ecosistema de los innovadores A mí me parece Particularmente esta visión Una visión Que es a la que debemos Aspirar como Como empresas Tradicionales Con las empresas De los fintech Creo que un error que se puede cometer Es que las fintech Desprecien Lo que se ha aprendido Este legacy Esta seguridad Y por otro lado El canal establecido Desprece el potencial De ustedes como innovadores Este video es muy padre Porque habla de esa necesidad Que tienen ambos ecosistemas De convivir Lo voy a pasar rápidamente Por un número de años El sector financiero Ha estado viendo El crecimiento de nuevos competidores En sus segmentos de negocios En sus segmentos de negocios Accounts Y pagos En sus segmentos de negocios This trend Will significantly Change financial services Such as investments Loans And especially Mobile payment systems The future of mobile payments Will see ubiquitous connectivity Over all platforms And increasing interoperability Between traditional payment networks And mobile web-based technology Mobile payment solutions Are becoming a major growth opportunity For the established financial world And the financial industry Is gearing up to respond But in the galaxy Of the world wide web There are new stars on the rise The big digital ecosystems A well-known search engine A huge social network platform An established online retailer And a popular provider Of mobile devices And entertainment services Will they also create Mobile payment solutions And branch out into new markets Will we see the emergence Of digital ecosystem banks And how will credit card companies And established banks Shape up in the battle For market share And customer acceptance The new providers Of mobile financial services May well become Serious competitors In the future market For standardized financial services They are already Doing exceptionally well In accommodating Changing consumption And media use Especially that Of internet-savvy consumers At the same time Increasing regulatory obligations And cost control Are challenging many banks To keep up with the latest Technological developments However Traditional financial institutions Have decades of experience With security And data protection issues Standardized financial products Well-established payment infrastructures And, of course With the needs of their clients This gives them A competitive advantage When offering secure And convenient financial services In the mobile payment segment To set the pace Over the medium term Banks are preparing To adjust their business strategies And link their proven expertise With the requirements Of digitally driven Structural change The battle to secure market share In the lucrative area Of mobile payment systems Has only just begun To set the pace So, yeah Pues sí Reitero mi mensaje Un poco con la idea De Necesitamos Esa interacción Esa sana interacción Entender Esos ecosistemas No está fácil Entender Cómo están Modificando Los hábitos De consumo Las redes sociales no está fácil, los bancos no la tienen fácil ustedes no la tienen fácil sin los bancos y todos en conjunto creo que podemos hacer algo interesante y ahora me voy a concentrar un poco qué elementos debemos de considerar, ustedes que van a entrar a una era digital y que quieren capitalizarse de ella, cuáles son los elementos que a mi juicio tenemos que considerar para tener una estrategia ganadora un tema de que se ha hablado es frictionless cómo hacer que la estrategia, la aplicación de pagos realmente no sea un dolor de cabeza para el usuario hace rato alguien preguntaba, dice oye estoy haciendo un monedero es un monedero muy innovador, pero por qué mi banco me obliga a recargar con el CBB, los famosos cuatro dígitos, tres dígitos que vienen atrás, oye eso no lo hacen en otros países, por qué en México si se hace es un retroceso etcétera hay alternativas para hacerlo se puede, hay mensajerías hay modelos hay que preguntarle a los bancos hay que acercarnos, se puede pero más allá de eso lo que hoy están tendiendo todas las estrategias ganadoras es la tarjeta el teclear una tarjeta el aprenderme algo no existe y vuelvo al ya trillado y seguramente en esta conferencia de haber dicho 400 veces el nombre de Uber pues cuando pagas ni te enteras ¿cómo puedo hacer que mi estrategia mi propuesta realmente no tenga fricción? ¿cómo en un teléfono pequeñito con un teclado pequeño voy a poner el nombre de tarjeta? imagínense mi nombre Juan Carlos Viramonte Chery ¿saben las veces que yo me equivoco poniendo el nombre de mi tarjeta en una en una pequeña en un pequeño teclado? muchísimas piensen en mi mamá mi mamá usa Whatsapp y no puede hacer eso entonces piensen en fricción si se puede si hay soluciones y desde luego que es un reto para ustedes un ejemplo que a mí me encanta de lo que es fricción que es Visa Checkout bueno ese video que vieron es real o sea si sucede si alguien queda al final de la competencia digo de la competencia perdón de la conferencia yo tengo aquí un ejemplo real de Visa Checkout si alguien quiere verlo funcionando se acerca y van a ver que la experiencia de compra donde nada más pones tu password y eso porque no lo quiero dejar guardado en mi teléfono porque de otra manera es una experiencia rapidísima es un ejemplo de fricción y hacia allá va mucho esto el otro tema interesante es medir la conversión cuando hacemos una estrategia de pagos de compras de ventas tenemos que medir cuántos clientes entran cuántos clientes se caen a la mitad y cuántos pagan y cuántos realmente compran algunos números interesantes para que vean la oportunidad que hay en el negocio de medir los cierres las ventas más o menos de 100 clientes que llenan su carrito de compra 100 clientes que ya escogieron el producto que ya llegaron hasta ahí después de una inversión de publicidad y de advertising aproximadamente cierra su compra el 35% o sea se decantan entre el carrito de compras y el cierre 65% saben lo que vale en dinero eso muchísimo qué causas hay desde autorización declinada o aprobación declinada pérdida de conexión en la información tarjeta inválida todas las causas que se puedan imaginar el otro día alguien hizo cálculos y decía que si pudiera por lo menos reducir en 50 puntos base esa parte podría crecer lo que no había crecido en comercio electrónico en los últimos X años 3, 4 años es impresionante haya en algunos países particularmente en Estados Unidos y en Europa empresas especializadas en medir la conversión desde el carrito de compra hasta que se convierte en autorización y están haciendo dinero están enseñando a los comercios cómo mejorar sus tasas de aprobación cómo probar con una estrategia o irse con otra están enseñándole a leer lo que te dice la industria financiera esa es una tendencia bien interesante no puedo dejar de un lado la seguridad informática y no la puedo dejar de un lado porque el tema de robo de datos de bridge es un tema real ya no es un tema que no pasa es un tema que en otros países se pasa y se anuncia y se castiga en México pasa y no se dice deberá empezar a decirse para que todos mejoremos la verdad es que cuando hagan una aplicación cuando propongan algo piensen en la seguridad no la minimicen de verdad no saben lo que es estar un día sentado en tu computadora y tu área de seguridad te diga parece que nos robaron la base de datos parece que se llevaron las tarjetas de crédito o sea es una experiencia yo como consultor he tenido la oportunidad de vivirla con clientes las caras que tú ves el valor lo que puede perder una empresa es dramático y muchas veces es verdaderamente por necedad del desarrollador o por ignorancia es que voy a guardar el dato tarjeta de crédito por si acaso no se necesita ya hay estrategias como la tokenización la devaluación de datos que no se necesita entonces que se necesita conocerlas que se necesita no menospreciarlas mucha gente dice la seguridad no hombre es un mito eso no sucede y si sucede vean algunos datos el índice de briches vean la cantidad de registros que solo en el 2015 fueron reportados no quiere decir que son todos los robados son los reportados alarmante áreas de oportunidad un chorro para la seguridad productos de seguridad productos de prevención gran oportunidad super oportunidad los comercios están preocupados no hay mucho conocimiento las reglas son complicadas los gobiernos están aprendiendo a cómo convivir con esto esto no lo teníamos hace cuando yo empecé nosotros capturábamos el número de tarjeta de crédito en claro y viajaba en blanco por toda la nube nunca pasó nada o por lo menos no nos dimos cuenta eso ya no es factible y sigue habiendo eso sigue habiendo ese desprecio del tema de la seguridad y que es diferente al fraude el fraude definitivamente es cómo me prevengo contra el fraude todo el mundo digital es sujeto a fraude conseguir una tarjeta en el mundo online si yo ahorita tuviera mi teléfono y pongo compro tarjetas me saldrían tarjetas que se acaban de robar de algún lado y las podría usar y podría probablemente comprar bajar una canción descargar un video y con suerte hasta me llegaba un artículo a mi casa eso está pasando los índices de fraude están creciendo a pesar de los esfuerzos que han hecho los comercios no hemos logrado que haga esto está creciendo más rápido que el crecimiento del comercio electrónico o el comercio digital hay estrategias si hay estrategias efectivas para usarlas estrategias a veces un poco dolorosas a veces inexplicables pero existen una gran área de potencial considerenlo cuando hagan sus soluciones sus fintech los van a robar así como nosotros estamos aquí tratando de aprender hay un dark side que está tratando de ver cómo nos pega y tienen todo el día para hacer eso un dato importante el negocio del fraude es más valioso que el narcotráfico o sea se gana más dinero en un hotel yendo a hospedarme a un hotel con una tarjeta robada que matando 43, 50, 100 muchachos en la sierra no tengo ni para qué hacerlo hasta me divierto vale más el negocio del fraude que el del narcotráfico para que se den una idea por qué por qué hay esta desesperación incluso de muchos muchos reguladores en el tema y la verdad que todavía hay mucho por hacer yo diría que hoy la batalla vamos perdiendo por un gol importantísimo optimizar el costo optimizar el costo no es buscar vender lo más barato posible no es buscar competir contra precio oye es que yo he visto estrategias donde dicen mira soy una empresa que sacó esta idea esta solución te vendo más barato que un banco ay y cómo le vas a hacer para vender más barato que un banco porque finalmente tus rieles corren sobre los que van los bancos entonces ah bueno es que si no si no digo eso no jalo clientes espérame hoy los comercios y se los puedo decir porque yo vivo de eso hoy los comercios no están buscando la solución más barata para nada no están peleándose diciendo oye dame más barata la tasa están buscando la solución más segura que más clientes les trae que es más fácil de administrar que les agrega valor están buscando otras cosas ya no piensan solamente en el costo como lo más barato o lo más óptimo piensan como en el costo lo que más valor les agrega gran oportunidad también ahí en crear soluciones no solamente basadas en la famosísima tasa de descuento o comisión bancaria no hay muchos más factores hay lugares donde ya se empieza a vender o a cotizar en función del nivel de aprobación mira si tenemos un nivel de aprobación inferior al 90 te cuesta tanto pero si te doy 97 98 te cuesta tanto entonces empieza a haber un proceso donde tú haces negocio y también el comercio hace negocio tendencias que yo veo que veo en el futuro y ya no es futuro ya es real durante este año ha habido tres o cuatro anuncios facebook anuncia la reforma de su plataforma de mensajería dice la mensajería ahora la tienes que bajar a la aplicación y para mandar un mensaje tienes que entrar a la aplicación muchas razones la principal es que está empezando a ver que esa plataforma es una plataforma de comercios es una plataforma de hacer negocio telegram telegram tiene ya aplicaciones para comprar para hacer ventas entonces esta idea del comercio conversacional que se remonta a una idea bien rupestre pero bien real y muy muy importante en nuestro país es cómo hacemos comercio conversando oye cuánto cuesta tienes este tamaño tienes esta talla y antes lo hacíamos a través de una aplicación o a través de la selección de carritos pero finalmente es una conversación entre una persona y una máquina entre una persona y un código bueno esta nueva tendencia de comercio conversacional basada en chatbots o en bots es algo que está empezando a crear efervescencia en el mes de agosto va a haber en Austin la primera convención de comercio conversacional de chatbots va a venir mucha gente a hablar a descubrir qué va a pasar con el tema de los bots le voy a poner un ejemplo de alguna aplicación que ya está por ahí bueno nada más perdón antes que eso sencillamente cómo va las aplicaciones de mensajería han rebasado ya a las redes sociales en uso en descarga y en todo lo demás y esto es lo que le da gran importancia converse to a demonstration of converse AI enabling customer success through conversation not only can converse AI enable you to respond instantly to customers through messaging it can also proactively start personalized conversations here you can see an example of how converse AI starts a conversation with Wiley Coyote based on his browsing using Intercom just one of the many messaging platforms we integrate with you can see how easily converse AI can complete transactions by enabling you to gather and validate data such as addresses or retrieve data from other sources you can even take stripe payments from within the flow of the conversation now Wiley Coyote is using Facebook and wants his receipt with converse AI this is no problem you can seamlessly track users across multiple channels enabling you to easily interact and provide personalized services where supported it's also possible to use full rich media capabilities as well as text based conversations what is what real what is my reflexion I to 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 do this solution of commerce and had to to creation put in the store to the store who to keep out But now have this application and they lived permanently and we consult 69 times per day O sea, ya se está ahorrando el ecosistema, subir una aplicación, descargar una aplicación, actualizarla. Y lo que está intercambiando está diciendo, oye, ¿para qué todo eso si puedo hacer un comercio más directo sobre una plataforma de mensajería? Esto también ya está. Si alguien lo quiere ver al final, viene conmigo y yo le enseño cómo lo estamos haciendo ya para algunos proyectos. Y finalmente, no me podía ir sin decir del Internet o Things. Todo está sucediendo allá. Este es un ejemplo bien interesante de cómo se están aplicando los pagos sobre el Internet o Things en una compañía casi desconocida que se llama Amazon. Pero vean qué interesante video. Quizás ya muchos lo tienen esta idea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! en fin, trabajamos con bancos, con las marcas y hemos lanzado a partir de este año una iniciativa que le llamamos Mitos y esta iniciativa lo único que pretende es acercarnos a la comunidad de startups, de fintechs y darle servicios de ayuda y asesoría en el tema de pagos. No invertimos, no tenemos fondos disponibles, absolutamente no, lo que tenemos es conocimiento y tenemos un grupo de 108 personas que son las personas que trabajan en la compañía que está dedicada a entender y a ayudar a esta industria porque yo creo que en la medida que nos ayudamos todos crecemos y es una industria que tiene que romper mitos reales y tiene que crear nuevos mitos y nuevos héroes y nuevas historias, por eso el nombre de Mitos. Entonces acérquense, de verdad, ya por aquí tenemos un ejemplo que hemos trabajado con Víctor, con algunas empresas y platicamos de su estrategia, si se puede, no se puede, riesgos, de eso se trata. Si yo hubiera tenido un apoyo así hace 17 años hubieran pasado dos cosas, o no lo hubiera hecho, se hubieran platicado todos los retos, hubiera llegado más rápido al tema, no lo sé, el tema es que en ninguno de los escenarios me arrepiento. Bueno, con esto espero haber aportado, haberles dejado algo de la experiencia, abrir la puerta para que se acerquen, a mí personalmente me pueden contar, bueno, algo aquí, ¿de dónde saco estas cosas? Esta es bibliografía, empiezo a ver mi bibliografía muy interesante, muy accesible, pueden leerla, se escribe mucho y hay muy buenas reflexiones. Quizá el único punto criticable y de reto que tenemos es que hay poco en español y por eso mis videos en inglés y lamento mucho que no pueda ser en español, pero no hay. Ese es el reto que tenemos, construir nuestra propia historia. Bueno, aquí están mis datos, está mi whats, le falta el más 52, uno, pero no importa. De verdad, me escriben y les contesto regularmente rápido. Es la manera en la que yo me mantengo con el cerebro funcionando, es interactuando con gente como ustedes. Pues no me queda más que agradecerles y abrir el foro para cualquier pregunta que tuvieran que tener, que pudieran tener. ¿Alguna pregunta, duda? Con toda confianza. Acá una pregunta. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Andrea. Quiero preguntarte, ¿cómo consigues que tus clientes, ya sea por ejemplo una aplicación, confíen en los métodos de pago que tú les estás ofreciendo? Porque puede aparecer el respaldo de Visa, de Mastercard, pero como tú le decías, hay mucho fraude y creo que hoy en día hay tantas aplicaciones que ya no sabes cuál aplicación, confiar que realmente esté respaldada por estas compañías. Sí. Mira, me parece que, entiendo y te voy a preguntar si clientes te refieres como comercio o como la persona que paga. La persona que paga, la persona que utiliza la aplicación. Las personas que utilizan la aplicación, hoy por hoy, está demostrado que cada vez confían más en los medios digitales. ¿Cuándo es cuando empiezan a desconfiar de los medios digitales? Empiezan a desconfiar de los medios digitales cuando intentan la transacción y esta se cierra. Cuando no ven un teléfono, ¿a dónde llamar de clientes? Cuando no ven un WhatsApp o un tema de contacto, ¿a quién contactar? Entonces, lo que dicen los que escriben sobre esto, sobre mejores tasas de conversión, de generar confianza es, hay que poner todos los sellos que tengas como PCI, como Amipsi, si estás con Amipsi, los sellos te dan mucha confianza. Los sellos de seguridad te dan mucha confianza. El ver un contacto, a quién hablar, con quién contactar, si mi transacción sucede o no. A la gente no le está preocupando si le roban o no la información en internet. Es si se cerró o no se cerró la transacción. De repente le doy click y no me aparece gracias, confirmado, no me llega el correo. Híjole, yo ya no voy a confiar en esa aplicación y no tengo a quién llamarle. Y luego le hablo a alguien y me dice, no, no, fíjese que yo soy del departamento de atención a clientes, pero no veo internet o no veo aplicaciones. Llame mañana. Ese es el tipo de cosas que está matando la confianza. Es en las que hay expertos en el conversion rate que se dedican a ver cómo eso sucede. Muchas gracias. De nada, encantado. Oscar, pero aquí hay el elemento que es el que se debe decir y yo les voy a decir el que se va a hablar. ¿Qué tal, Oscar? Hola. Una pregunta. Pusiste una gráfica, pero se fue muy rápida. Las empresas que manejan, las plataformas que manejan el servicio de tipo señor pago, netpay, pago fácil, etc. ¿Cuántos jugadores hay ya en el mercado que tengas tú identificados así en ese segmento? Me parece que lo vi en una de las gráficas, pero pasó muy rápido y tenía mucha información. Este segmento se llama agregadores. O sea, se conocen como agregadores. Entonces, un agregador es aquella empresa que tiene ciertas, ha cumplido con ciertos requisitos de tal manera que le puede dar a otras empresas la posibilidad de recibir pagos. Es decir, actúa como un afiliador de comercios pero recibe la transacción. Esa figura de agregadores ha contribuido de manera muy importante en México y en otro país al crecimiento de la industria de pagos. ¿Cuántos jugadores hay? En México, lamentablemente no hay un censo. Apenas estamos formando la Asociación Mexicana de Agregadores para censarlos, validarlos y hacerlo. Conocidas como Señor Pago, como Pago Fácil, iSettle, CLIP, yo pienso que debe haber entre unas 8 y 10, digamos, reconocidas que están cumpliendo. El resto no las conocemos ni a nivel regulatorio como en el Banco de México ni en Comisión, ni muchas veces las marcas ni los adquirentes. Hay mucho agregador pirata. Una rápida derivada de eso. Ya ves que están los lectores de tarjeta que se ponen en el smartphone y te da el servicio como si fuera la terminal directa del banco. Mi pregunta es, ¿por qué no lo hacen directo los bancos? Si tienen tanta estructura, inversión en tecnología, ¿por qué están estos jugadores independientes haciéndolo? Si los bancos podrían directamente desarrollar esas plataformas y usar esa facilidad. Gracias, muy buena pregunta. Si lo hacen los bancos, o sea, hay bancos, Santander, Banco del Lido de Trabajo, lo hace, lo hace de manera directa y no lo publicita. O sea, es diferente. O sea, lo hacen, por ejemplo, le da servicio a Nine West o le da, o sea, hay empresas que ya están usándolo. Si la pregunta es, ¿se necesita un agregador? No, para hacer eso no. No se necesita, hay metodologías directas donde ya te entregan el API y el dongle y tú lo puedes hacer directamente sin pasar por ningún agregador. Ahora, ¿qué es lo que ofrece el agregador más allá de la tecnología? Es la simplicidad en la contratación para el comercio incipiente. O sea, si tú eres una empresa, una pequeña zapatería que está empezando y no quieres correr todavía porque tienes la incertidumbre si te va a ir bien, si te va a ir mal y a lo mejor no tienes el perfil bancario, entonces, los agregadores que así nacieron, así nació Square y así nacieron muchos, van y te dicen, oye, antes de que te vuelvas bancario, permíteme incubarte, te doy este dongle, te doy esta solución, empiézala a usar, te empaqueto la solución y todavía no llegues a un tema bancario porque no te van a atender, porque probablemente tu facturación es muy pequeña y te van a cobrar comisiones mensuales, no tiene sentido. Entonces, el agregador surge como una solución para facilitar el comercio, no necesariamente es una solución tecnológica, la solución tecnológica está disponible y hay cantidad de empresas que te venden el dongle y que te venden el API para que tú puedas integrarlo y tener tu propia estrategia, depende de donde estés. Una pregunta sobre, es muy emocionante escuchar todas las oportunidades que hay, pero también al principio mencionaste que aquí en México el 80% más o menos son transacciones en efectivo, entonces suena como que todas estas oportunidades van en paralelo a una economía como la de Estados Unidos y Europa y ya son soluciones complejas y avanzadas para un mercado de primer mundo. Mi pregunta es, todo esto que se pudiera hacer aquí en México, de qué serviría si seguimos con una economía a base de efectivo y si la solución es que eventualmente más gente adquiera productos como plásticos, si es un tema de bancos, si es un tema como de economía, o sea, qué es lo que va a cambiar para llegar a que México sea una economía de transacciones electrónicas y no tanto manuales de efectivo. Gracias. Mira, yo te contestaría con una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha pagado en algún sitio de internet o en algún lugar y le han rechazado la tarjeta de manera inexplicable? Yo creo que todos. Hay gente que ya está pagando que hoy está rechazando. Imagínate una aplicación que realmente tenga la inteligencia para predecir y para... Entonces, alguien ha intentado pagar un seguro con la tarjeta o no se lo han cobrado a tiempo el seguro a la tarjeta y entonces choca y él sería... Hoy ya ese 20% que está en medios electrónicos tiene tantas deficiencias que necesita de empresas como ustedes, como nosotros, para mejorar el comercio. Entonces, hay una gran oportunidad. O sea, no solamente pensemos que el otro 80% se va a sumar. El establecido tiene retos brutales. Tenemos más o menos un índice de... El índice de aprobación más bajo de Latinoamérica lo tiene el país. Gente que quiere comprar, que se frustra y dice yo ya no vuelvo a pagar internet. Mi tarjeta no sirve. No sirve el sitio. Y no es cierto. Es que algo está mal enchufado. Es que no hay alguna buena solución. La otra. Los esfuerzos por bancarizar o tarjetizar. Mira, el número de tarjetas de débito que tenemos en el país está cercano a los 80, 85 millones de tarjetas de débito. Y los programas gubernamentales están impulsando muchísimo empezar a distribuir los beneficios sociales con tarjeta. De hecho, México ha tenido varios premios por sus modelos sociales. Entonces yo creo que tarde o temprano va a llegar ahí. Y creo también que ese 80% es el que vuelve apetitoso a crear la próxima gran cosa. Es lo que dice oye, ¿cómo logro que los pagos que hacen los chavos en la escuela del que lava coches lo pague con su teléfono? ¿Cómo le dejo la propina al mesero para que realmente se la paguen a él y no se la pingue el dueño del restaurante? Hay muchos retos en esta economía más de los que podemos imaginar nosotros. Creo que va a ser el esfuerzo de todos el que va a ir sumando esas ideas. Bueno, creo que estoy sobre el tiempo. ¿Tenemos tiempo de una más? Yo creo que si te la pueden hacer la pregunta aquí abajo si no tienes ningún inconveniente mejor para ya que se la contesto en privado aquí. Bueno, nuevamente muchas gracias a todas sus órdenes. Fuerte aplauso por favor. Gracias. Gracias.